Pasa mucha gente. Al de la chiva, ahí. No, qué chiva, boludo. A vos, rapido. A ver, a ver. Aparte tenemos que ligar justo que le interese el fútbol a la persona que está pasando. ¿La pareja así en la esquina no se suma? No, no, no. No está ni en otra, me parece. Muy bien, como para molestarlos. Uy, sí, pasame una silla acá. Repito, abaco, loco. Necesito bajar la cámara igual. Uy, sí. Muy bien. A ver si vamos a pasar a algún chivadano, le podemos consultar. Señor, ¿quieres salir un segundito al aire? Hablar de fútbol un poco. ¿Le gusta el fútbol? Sí, vení, vení. Vamos, una preguntita nomás. Dale ahí, dale ahí, señor. ¿De Peñarol? Bien, sos hincha de Peñarol, nos dijiste. ¿Cómo lo viste ayer a Peñarol? ¿Cómo lo viste ayer al mancha? ¿Espantoso? Lamentable. Unas palabras para el técnico, Darío Rodríguez. ¿Qué harías vos para el clásico? Está difícil. Si no, con dos nueve. Y dos puntos. Bien, dos puntos. Bien. Pero el tema que está haciendo jugar el cepillo muy atrás, el cepillo está muerto. ¿Y de las elecciones qué me decís? ¿Quién ves como candidato para poder levantar esto? ¿O vas con Rublio a muerte? ¿Lo bancás? Soy yo, yo voy con Rublio a muerte. Eso es por Rublio a muerte. ¿Por Nacho Rublio o porque los otros candidatos no te compensan? No, no, por el proyecto es loco. Sí, sí, me gusta. Bien. ¿Quién ha sido para vos, además de Ares, obviamente, que es el goleador del campeonato uruguayo, el mejor jugador que ha tenido Peñarol? Y Rodríguez, sin duda. Sí. ¿Sabes? Te agradecemos un montón, ¿eh? Bueno, muchas gracias por el tiempo. Vamos arriba. Dejás en un poco de fútbol. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, quiero? ¿Cómo andamos? Sí. Da, da. Un poquito, cortito. Pero dame, da, cortito. Un segundito. Para charlar de fútbol, un segundito. ¿Nacional? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves para el clásico? Y está medio complicado, pero bueno. Nacional, nacional. Sí, sí, nacional, nacional. Vamos a ganar, vamos a ganar. ¿Van a ganar? Sí, sí, voy a jugar local, voy a jugar local. ¿El cuadro a vos te gustó? ¿Vas con el mismo que jugaste el fin de semana? Sí. ¿Confías en Recoba? Sí, bueno, yo qué sé. Es inexperiente, pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Y el chino es el chino, sí. Tiene mística, tiene mística. ¿Tiene mística para ganarlo, decís vos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿De quién ves goles ahí en el clásico? ¿De quién ves los goles para poder ganar el clásico? ¿Te gustaría el colo, por ejemplo, que ha sido muy criticado? No, es un muerto el colo. ¿Sí? Bueno, bien. Es un muerto. De Zavala, Zavala. De Zavala, bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias por el tiempo. ¿No querés echarle un segundito de fútbol? Peñarol o Nacional, rapidito. Peñarol, Peñarol. ¿Hay chance de ganar el clásico? Sí, hay. Asumió Darío y perdimos recién ahora. ¿Te ha gustado, boludo, de Darío? Sí, ha cambiado la cara, más que nada. ¿Y lo de ayer no te preocupó un poquito? Ayer no lo pude ver. ¿No lo pudiste ver? ¿Qué traves para el clásico? Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Confianza? El clásico son partidos aparte. Sí, es verdad. Son partidos aparte y depende un poco también de cómo estén parados, cómo se presenten. Y creo que hay chance, cualquiera de los dos, pero... Bien, te preocupes. ¿Cómo vive la semana clásica, Lincha? ¿Hoy ya estás pensando, por ejemplo, en el sábado o se empieza a pensar más sobre el cierre de semana? Hace un mes que estoy esperando yo. Desde el parate. Desde el partido. Sí, desde el partido más esperado. Por lejos se espera siempre el partido. Y está más que nada a ver los premios, a ver cómo viene el cuadro y si llega. Cómo viene el cuadro. El joven, uno joven. ¡Pibe, pibe! ¡Veniste, pibe! Vení, vení. Dos preguntas. ¿Nacional o Peñarol? Bolsa, bolsa. ¿Sí? ¿Cómo lo viste ahora con el chino? Sí, estamos en stream, apurá los que no saben. ¿Cómo lo viste a Nacional ahora con el chino? Sí, lo vi bien, lo vi potente. ¿Te gustó, mejoró Nacional? Otra cara, la verdad. Lo vi más intenso. ¿Cómo lo ves para el Clásico? ¿Hay chances de ganar? ¿Se salva el año si gana el Clásico o igual queda en el debe este plantel? Y yo creo que no se salva el año. Creo que el Clásico lo podemos ganar perfectamente. Pero bueno, vamos a ver. Pero para vos, igual ganando el Clásico no va por ahí el tema de salvar el año. Yo creo que no. ¿Qué es lo que salva el año para el hincha de Nacional? Sin ser campeón uruguayo, ¿no? Sí, terminar con un buen desempeño. Cumpliendo con un equipo sólido para el año que viene. Metiendo Copa también, ¿no? Claro, metiéndose claramente en Libertadores. Nacional gana el Clásico. Hace que Peñarol iguale la punta del anual con Liverpool. Liverpool se pone puntero en el clausura, ya con varios puntos de ventaja. Y termina ganando el año Liverpool. Es decir, que Nacional le habría arruinado, entre comillas, el año a Peñarol. Ahí sí salvaría el ganar este Clásico. Sí, compensa. Y lo que pasa es que va mucho por ahí también lo del hincha, ¿o no? O sea, uno dice, está bien. Yo quiero que se me den estos resultados de esta situación. Ahora, si el otro no salió campeón ese año, salvo, ¿no? Es una alegría enorme, ¿no? Eso sí. Para vos, ¿hay alguna chance de que Nacional gane el campeonato o ya está resignada? Para Nacional creo que no es salva, pero el hincha quiere que, obviamente, gane el Liverpool. Que aparte está solo. Van a ver risas, por lo menos. Alguna ganchería con los amigos ahí. ¿Y vos cuántos años tenés? Yo tengo 17. 17, no, votar ahora ni cerca. ¿Sos socio de Nacional? Yo soy... No, no soy socio. No sos socio, bien. Lamentablemente. Y... Mi padre es Wander. ¿Y qué te parece la... No, ¿cuántos años tiene tu padre? ¿60? Sí, por ahí. Está bien, por la sincha de Wander, está bien. El padre de Seba es sincha de Wander. Sí, también, también. Ay, bueno, es sincha de Wander. Ay, bueno, es sincha de Wander, amigo. Sí, la dama, Saba. ¿Y qué opinás de la... No, bueno, bueno. ¿Y qué opinás de la... Mi tío se va para afuera y me dejó butaca, así que... Claro, bien, bien. Debes estar adentro. ¿Qué resultado ves para el sábado? Yo creo que un 2 a 1. 2 a 1 Nacional, goles de... Uno de Ginela. Mirá, se mojó el pibe. Mirá, mirá. Y el colo para... ¿Lo bancás en el colo? Claro. Sí. Te hago la... La verdad que no lo banco mucho, pero quiero que lo bante. Y sí, está bien. Te hago la última. ¿Qué genera un clásico sin visitantes? Ah, locura. ¿Locura? Pero lo preferís así. Y yo lo que pasa es que nunca había ido a un clásico, es el primero que voy a ir. Ah, bien. Mirá que bueno. Pero... No, no sé. O sea, lo veo bien. Con toda la gente. Está bueno la tanchada ahí para... Sí, sí. Yo creo que a mí, por lo menos, cuando se juega en el cambio del siglo este año, me generó un nerviosismo extra. No ver nada del otro equipo es como que, bueno, somos todos... Empujamos también para el mismo lado, pero si se complica el partido también hay que... Hay que bancarlo de ese burbullo. No tenés... No tenés... Hay que cantar, es complicado. Total, si para eso es una cagada. Bueno. Vamos arriba entonces. No, sí. No, le vamos a disfrutar con todo y vamos arriba. Arriba. Se sigue subiendo la gente. Ahí tenemos otro. Veníte, pibe, veníte. ¿Puedo charlar al fútbol un poco o no? ¿Todo bien? Tienes cara conocida. ¿Todo bien? Mirá, mirá, mirá como nos conocemos todos. Somos pocos y nos conocemos. Ah, vos sos tuerto también. Tuerto como el productor. Bien. ¿Cómo lo vive el hincha defensor a este año, ya cerca del cierre? Bueno, estamos peleando por un puesto ahí si metemos de fase directo porque está a tercero y cuarto, medio garrón salir. Pero bueno, ayer copamos Colonia, como siempre, con todas las canchas. Ahí está. Y nada, pensando que se puede dar, pero tenemos un fixture complicado. Vamos a ver. Y plantel corto, no sé si diría, porque tenemos varios paquetes que trajimos que no pueden jugar. Que no suma nada. Nombre, nombre. Los paquetes con nombre. Prendé los juegos, dale. Prendé los juegos acá al aire. ¿Quiénes son los paquetes? ¿Quiénes son los paquetes? Leandro Barcia. Decí Leandro Barcia. Barcia, Bonifaci, Quintana, Figueredo. Bonifaci sigue vivo vos, está seguro, Bonifaci. Bonifaci jugó hoy en tercera, creo. ¿En serio? ¿Está en tercera, Bonifaci? Bien, sigue vivo por lo menos, Bonifaci, pero la familia estaba preocupada. Mirá que tenemos acá. El padre del agro. ¿En serio? ¿Cómo andamos? Acá tenemos un problema. Estamos poniendo a apurar el que no saben. Estamos todos jugados. Lo vi acá, yo alguna vez lo sabía, los miro, pero... Pero está, no sabía. Qué grande, vos qué grande. Nosotros nos vamos y nos vemos el jueves ya con hechos acá. Muchísimas gracias, muchachos. Muchísimas gracias. Jueves, se nos viene un programón. Gracias, vamos arriba.